Amigos, bueno, pues hoy tenemos al Rey Midas, a Víctor Manuel Bucetich, creo que con él podemos hablar de esta manera, sí, Víctor, con más calma que la que de pronto pueda ver en un estadio, en un estudio de televisión y con las reflexiones del coronavirus, de todo tu andar en el fútbol mexicano, tu trayectoria como entrenador. Primero, gracias por el tiempo y cómo estás pasándola, estás desesperado, yo sé que eres una persona más tranquila que el promedio, seguramente te ha costado menos trabajo que algunos que son muy inquietos y que todo el tiempo quieren salir, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Me da mucho gusto saludarte también y deseando que en tu casa y en todas las casas estén toda la gente bien, sí, definitivamente, como cualquier hijo de vecino, en un momento dado ahorita estamos restringidos aquí en nuestra casa. Sí, teniendo un poquito de mayor paciencia porque no soy tan intolerante, he trabajado mucho la tolerancia, la frustración en mi trayecto como técnico porque he tenido que aguantar muchas cosas. Entonces, hoy día que estamos confinados en casa, pero lo más importante con la familia, creo que eso me deja un poquito de mayor tranquilidad y poder soportar a lo mejor este encierro. No te puedo decir que no he salido porque a veces hay ciertas necesidades que a veces uno tiene que ir al banco o tienes que ir a acompañar o ir a comprar alguna, algo dentro de la farmacia que tienes que ir y también pues quieres caminar, quieres hacer un poquito de ejercicio, aprovechas que no hay gente en la calle y te vas a caminar, ¿no? Con el cuidado pertinente y cuidando que la gente que pasa a tu alrededor a lo mejor no tenga ese contacto que se debe de tener. ¿En qué ciudad estás? ¿Estás en Querétaro, en Guadalajara? ¿Dónde estás? Estoy en Monterrey, San Pedro. Estoy en San Pedro, acá radico. ¿Y con tu esposa nada más no has visto a las hijas? Tengo a mi hija en la parte de aquí abajo, en un departamento acá abajo, ella incluso ahorita está aquí conmigo, ella pues prácticamente siempre está conmigo. Físicamente no he visto a mis nietos ni a mi hijo Víctor con su esposa y a Diana pues la veo a veces por el FaceTime o por el Skype o pues normal, ¿no? Hace ratito precisamente estaba hablando con Diana también y me comentó que te mandara muchos saludos. Muchas gracias. Es lo más difícil, ¿no? Creo que es lo más difícil. Los mexicanos somos de mucho contacto, de mucho apapacho, de abrazo, ¿no? Y esa parte nos la están quitando, pero bueno, ya la recuperaremos. Tú con tus nietos ya me imagino, ¿no? Pues un poquito, ¿no? A pesar de que la distancia no me ha permitido tener esa cercanía y a lo mejor sentirme mucho más ahora sí que arraigados por ellos, creo que me ha faltado ese contacto, estos momentos a lo mejor para saberlos compartir, convivir de alguna otra forma más intensamente. Pero bueno, a pesar de que hoy estoy aquí, he tenido más contactos con ellos que estando allá en Querétaro. Oye, Víctor, a ver, a mí me llama mucho la atención algo. Vamos a empezar por el presente y luego nos vamos quizá a tus orígenes como futbolista. Yo admiro mucho, respeto mucho tu inteligencia emocional porque a mí no se me da tanto. Soy de muchos contrastes, ¿no? A veces soy muy eufórico, a veces muy intenso, a veces no controlo el enojo. Y no sé si sean ya los años, tampoco eres tan grande en relación a mí, pero veo que ya controlas los grupos en base a un mismo estado de ánimo, prudencia, ecuanimidad. ¿Cómo se gana eso con el tiempo? ¿Eso se aprende? ¿Eso se hereda? Porque ya no te enojas. Quizá cuando uno es joven se enoja ya. Manejando grupos debe ser bien complicado porque hay el que se quiere pasar de listo y cree que te está viendo la cara. El que se resiste a la disciplina. El que es empático contigo y ya viene de otros grupos. El que es joven. Yo creo que parte de tu éxito está en manejar los grupos humanos y que todo el mundo entra a una misma idea. ¿Pero cómo se aprende eso? Yo creo que la misma experiencia diaria te lo va dando. Y vas aprendiendo a tomar decisiones. Cada decisión es distinta. La vida te marca el camino y en ese camino tú tienes que saber tomar la elección correcta, ¿no? Derecha, izquierda, hacia adelante, o me espero tantito, le doy el tiempo. Yo creo que la vida nos va marcando, ¿no? Yo digo en broma, acá tengo, he jugado con un grupo de amigos durante muchos años aquí en San Pedro. Uno es un grupo del Albacete y el otro es el grupo de San Agustín. Que cuando juego con ellos, me voy a divertir con ellos, trabajo mi tolerancia a la frustración. Porque los veo jugar, hijos, qué malos son. Muchos de ellos dicen, no puede ser y me tengo que aguantar. Entonces digo, no, yo trabajo con ustedes la tolerancia a la frustración. Ya cuando llego a los equipos se me hace muy fácil, muy relajado. Pero también otro aspecto que es fundamental, yo creo que es, a pesar de la experiencia que vas tomando, yo creo que el saber analizar muy bien, tener la paciencia para analizar bien las circunstancias, tratar de entender a la gente, porque al final de cuentas somos gentes y vivimos precisamente de la relación humana. La relación humana es básica, es fundamental. Porque con eso puedes buscar de alguna manera, puedes, hay dos formas de poder, otras formas de enseñarle a la gente o de tener ese contacto con la gente, ¿no? Para que hagan lo que tú tienes que hacer como cabeza de un grupo y puede ser por las buenas, por las malas o a las de chaleco. Entonces yo siempre he tomado la decisión que me voy por las buenas. Entonces trato de hablar, dialogar, tengo paciencia, los trato de entender a la gente. Te cuenta que unos son muy impulsivos, otros son demasiado pasivos. Entonces tienes que saber ir modulando un poquito tus tomas de decisiones y en base a acciones muy concretas con cada uno. Todos son distintos y por ahí te tienes que ir amoldando a todo. Tienes que tener una función multifacética para poder capturar lo de cada uno. No es fácil, no es fácil, pero y el que no quiera, entonces a lo mejor ahí sí tomas la determinación, le buscas la forma. Si no hay forma, entonces tienes que tomar una decisión que es, en el fútbol hay dos, o estás en un equipo o no estás. Así de simples. Uno tiene que intentar siempre, por muchos caminos, buscar que en un momento que la gente, que tú piensas que puede estar, hay que convencerla, ¿no? El convencimiento es un factor fundamental. A veces no se logra, pero tu continuidad en la primera división y los éxitos frecuentes hablan de esa capacidad, que no solamente es llegar y saber mucho del fútbol y que tengas jugadores con talento y que los sepas colocar, sino esta parte personal, esta parte del casado, el soltero, el que es trasnochador, el que tiene inseguridades. O sea, lo dices bien fácil, pero ese es el encanto, uno de los grandes encantos de la dirección técnica, ¿no? Totalmente. El poder de adaptarte a cada uno, el poder de entender a cada uno, darle en un momento dado, como hubiéramos dicho, darle la dosis a cada quien de lo que corresponde. Creo que con eso le vas dando a todos un poquito, lo vas relajando y lo vas haciendo entrar en una idea que a lo mejor es tu idea, pero desde luego dependiendo de sus capacidades. Tú manejas una idea dependiendo de la capacidad de cada uno, les explotas la capacidad para que puedan responder de alguna forma correcta y, por supuesto, le das responsabilidades de acuerdo a su pensamiento, a su carácter, a su inteligencia. ¿Cuándo dijiste que querías ser director técnico y en el momento en el que lo quisiste sabías que tenías habilidades como para encontrar el éxito? O sea, ¿te imaginaste tantos títulos cuando decidiste ser entrenador? ¿Cómo fue que quisiste ser técnico? Fíjate que no, no sabía que quería ser técnico. Me gustaba, porque siempre me ha gustado el análisis de los equipos, de las formas, de cómo juega un rival, sus características, siempre lo analizaba y siempre lo llevaba a cabo, a lo mejor en mi casa y veía ciertas cosas y armaba incluso escritos en alguna ocasión. Hice un escrito de Milan contra no me acuerdo qué equipo. Todavía Raúl Sarmiento y Teodoro Cano estaban en el Heraldo. Entonces yo tenía 27 años, alguna cosa así. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si les hago la teoría de cómo jugaron los equipos y empecé a trabajar sobre esa forma. Entonces con flechitas, con mecanismos como antes no se utilizaban las flechitas, como el día de hoy ya se utilizan. A partir de ahí yo me di cuenta que tenía esa capacidad para poder hacer las cosas de alguna manera fácil, diría yo. Pero no sabía que yo quería ser técnico. Eso me sale después de que dejo de jugar con el equipo del Huastepec, que tomó una decisión de vida, ya teniendo familia. Entonces quería seguir jugando fútbol. Yo dejé de jugar a los 27 años, pero ese año fue en México 86. Ese año fue cuando, si tenías 27 años ya no podías, ¿cómo se llama? Ni siquiera trabajar en la liga de ascenso. Tuve un problema con un directivo en el equipo de Huastepec, cosa que me impidió participar con Huastepec en primera división. Se llegó al límite y fue el día, había un límite donde si no firmabas ahí te quedabas fuera. Y luego aparte de eso todavía ya no podías jugar ni siquiera en la segunda o en la liga de ascenso. Entonces dije, no, pues me voy a poner a estudiar. Entonces dije, ¿qué me voy a poner a estudiar? Estudaba computación, estudiaba inglés, estudiaba cursos, en fin. Estaba comenzando a estudiar la carrera y dije, no, pues ¿sabes qué? Me voy a dedicar a algo que sea mi futuro. Y ahí es donde comencé y lo platicé con la familia. En aquel entonces lo platicé con mi esposa y dije, ¿sabes qué? Me voy a meter al fútbol. Pero entonces mi mujer decía, si te metes al fútbol, métete bien, porque tienes familia, porque ya no se puede perder tiempo. Gracias a Dios, lo poco que había ganado dentro del fútbol lo había invertido, lo había sabido invertir bien. Y ahí es donde, por ejemplo, son parte de lo mejor de mis anécdotas, en donde digo, las tomas de decisiones que vayas llevando a cabo en tu vida tienen que ser elecciones correctas y elecciones debida. Y de ahí dije, bueno, sí, ya tomo la decisión de meterme como técnico y empecé a trabajar a ver qué pasaba. No sabía qué iba a pasar, la verdad. No tenía ni idea de lo que pudiera suceder. Sin embargo, creo que ahí empecé y, bueno, poco a poco comencé a dar los resultados. Fueron muy rápidos los resultados, definitivamente. O sea, como que se los sacaba muy fácil. Y, pues, eso me agradó, por supuesto. Y de ahí fui avanzando, subiendo categorías, que la gente a lo mejor es algo que desconoce, porque piensa que nada más llega de la noche a la mañana. Y llevé un procesito bueno para poder llegar a dirigir en la primera división. ¿Pero 27 años ya tenías a los hijos, a todos? Estaban chiquititos. Ya tenía... Sí, estaban chiquitos. ¿Y de los 27, a dónde te vas? ¿Quién te da la primera oportunidad? ¿En qué equipo? Bueno, primero voy y estudio mi curso en la Federación Mexicana, en el Centro de Capacitación, dos años y medio del curso. Y ahí, dentro de ese estudio que estaba haciendo, pues yo tenía una... me dieron una selección. Yo dirigía una escuela, a los 27, 28, estaba dirigiendo una escuela de fútbol del Atlante, que era la ligación Tlalpan. Ahí en los viveros. No, en los viveros no. En los Vivanco. Deportivo Vivanco. Ahí que está casi enfrente de Nutrición y Calzada de Tlalpan. O Insurgentes, perdón. Insurgentes en la mera esquina de ahí está el Hospital de Nutrición. Sí, de Nutrición. Y ahí comencé a trabajar, a trabajar con niños. Toda una escuelita donde tenía desde seis años hasta veinte años. Entonces empecé a formar equipos, una selección y ahí comencé a hacer ya mis pininos como técnico. Después de ahí me voy a lo que es la Puerta 2 en el Velódromo Olímpico. Ahí me hago cargo de una selección de 15 años y después paso a agarrar la selección de 16 años, 17 años. Y ahí es ahí donde me aboco un poco más. Pero voy paralelamente estudiando también la carrera como técnico. Y de ahí continuó después de estar trabajando un periodo de seis meses ahí con las selecciones de 16 años. De ahí al poco tiempo nos hablan para estar con el equipo de San Mateo Atenco. Un equipo de segunda división B, porque antes había la segunda división B, después la segunda A. Y agarro un mes al equipo y en ese mes dirigí cuatro partidos. Entonces los cuatro partidos los ganamos. O sea, nomás fue acomodar a la gente. Es más, la Sorreita Pérez jugaba ahí conmigo. Y después de ahí me invita, el Picador Nauda me invita a trabajar de auxiliar técnico del equipo Atlante, ya en primera división. Ahí fue donde comenzaron ya a avanzar a lo mejor. Los conocimientos ya tienen que estar más aplicados, ya había terminado el curso. Ahí va progresándolo dentro de la carrera. Bueno, después de terminar ese periodo de seis meses con el equipo Atlante como auxiliar técnico, me hago cargo de la reserva profesional del Atlante. Ya como responsable del equipo, me dio torneo donde íbamos muy bien y de ahí se forma el Cuautla. Cuautla, un equipo que fue a trabajar a Cuautla siendo la misma reserva profesional del Atlante. Entonces me llevo a jugar a todo el grupito ese y de ahí nos va súper bien. La campaña hace cuenta de lo que hicimos nosotros a dónde terminó. El equipo descendió, pero porque lo agarré casi a la mitad y llevaba cuatro puntos. Y cuando nosotros agarramos el equipo, fue el que más puntos hizo de todos los demás equipos. Entonces fue una respuesta muy positiva. Había un gran grupo de jugadores. Te hablo de Luis Miguel Salvador, Beto Andrade, el Potro Gutiérrez, Chispa Suárez. Toda esa cámara de Atlante que salió, toda esa cámara fue mía. Desde la reserva, segunda división B, después segunda división con Potros Nesa y campeones con Potros Nesa. Muchos de todos los jugadores estuvieron conmigo durante un periodo de más de dos años. De ahí como premio salvo, me cepillan y me quedo cuatro meses sin trabajar y me invita León a trabajar en León. Me voy a León y salimos campeón con el equipo León también. Ya en primera división. No, ahí es donde con el León, al ascender con León, ya me dieron la responsabilidad de con el equipo León trabajar, que fue el primer año que quedamos en sexto lugar general. Pero a ver, ¿cuántos años tienes ahí? Con ese equipo, soy campeón con el equipo León a los 33 años de ascenso. A los 34, 35 años quedamos en sexto lugar y a los 36 años ganamos el campeonato de primera división. Bueno, fíjate, ¿cómo la gente tiene que conocer esta historia? Porque de los 27 a los 36 estamos hablando de nueve años de picar piedra y de conocer las tripas de la estructura de las organizaciones que practican profesionalmente o no, con carencias o no, el fútbol mexicano. De manera que traes toda la información y traes toda la experiencia. Pero la oportunidad en el León, ¿quién te la da? O sea, ¿quién es el que dice, ah, lo está haciendo bien con Atlante, con Cuauta, con Potros de esa? ¿Quién es el que se fija en tu trabajo? En aquel entonces, los propietarios del equipo León eran los Márquez. Son, junto con un ingeniero que era el presidente municipal de San Francisco del Rincón, ese era el grupo que formaba los dueños, como dueños del equipo León. ¿Y todavía no parecía Roberto Sermenio o no? Roberto Sermenio era vocal del equipo. No invertía nada, no era un inversor en nada. No tenía los recursos en ese entonces para aparecer. Entonces, incluso a él lo invita la gente de los Márquez, lo invitan a que participe y le dijimos, si tiene una aportación la ponemos nosotros para apoyarte, ¿no? Porque él es el que le llevaba la voz, decimos, de imagen para la gente. Pero él era un ingeniero, pero él trabajaba como juez de registro. ¿Y tu primer sueldo ya, razonablemente bueno, es con el León en primera división? Sí, totalmente ahí. En primera división es cuando ya comienzo a generar, después de haber logrado a lo mejor prácticamente el campeonato de ascenso y posteriormente demostrando a lo mejor ya en el primer año la posibilidad ya más real. Y ahí tu esposa en paz descanse dijo, ah, ya valió la pena, ahora sí ya estamos más desahogados. Sí, porque has de saber que dentro de lo que yo le decía, como no conocía ella mucho el medio, yo le comentaba, mira, ¿sabes qué? Cuando llegamos ya a nivel profesional, yo le decía, ¿sabes qué? Ya ganamos un partido, le decía, ya la libramos un mes. Y se me quedaba mirando, ¿cómo que la libramos un mes? Sí, ganando este partido me aguantan tres semanas más, porque si pierdo, me aguantan nada más dos y me corren, le digo, y nos quedamos sin trabajo. Dice, no me digas eso. Sí, así es el fútbol. Y así he vivido durante más de 30 años, ¿no? O sea, librándolas mes tras mes, mes tras mes. Bueno, ahora se reació un poquito con la cuestión de los torneos cortos. Ahora son 15 días. Sí, sí, sí. Están acostumbradísimos a tener las maletas preparadísimas. Y para tener este aguante, pues mujeres que entiendan estas movilidades, estas mudanzas, ¿no? Los hijos también. Debe ser muy complicado. Debió ser complicado para tus hijos moverte ciudad en ciudad cuando ya estaban teniendo a cierta edad amigos. ¿Saben qué? Nos vamos y todavía no se pueden quedar. Así que son vidas de nómadas, ¿no? Para que la gente vea que no todo es glamour, ¿no? Que no todo es ya el rey vidas y los títulos y ya la consolidación y la consagración, sino todo el trabajo sucio que hay detrás. De los jugadores de León que ascienden, hay algunos, ¿verdad? ¿Activos? No, no, no. De los jugadores que ascienden, que luego son campeones, no. No, hay muchos. O sea, te hablo de Lupe Castañeda, del Tena Murguía, de Carlos Turrubiates, de Leonel Ortiz, que era el portero, del Chavicos Enríquez, el hijo, Raúl Martínez, el chillón, Miguel Salas, Chinchay Morales, Luis Romero. Hubo muchos refuerzos después. Después, después asciende León, desciende el Atlante y yo me jalo a algunos jugadores del Atlante que los identificaba. Me jalo a González China, a Paco Uribe, me jalo varios que yo conocía perfectamente bien, que pueden amalgamarse bien con toda esta serie de jugadores que eran muy interesantes también, los elementos que estaban con el equipo de León. Y contratamos jugadores extranjeros, ¿no? Incluso uno de los extranjeros que contratamos que estaba fuera era Cicinho, el papá. Cicinho había dejado de jugar dos años y lo invitó a jugar porque me habían traído un jugador extranjero. Dije, no, ese no lo quiero. Ese no me sirve, ese jugador. Oye, no, es que tienes que... No, 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 para afuera. Yo no entro con ese tipo de cosas. Cicinho se queda conmigo. Entonces me quedo con Cicinho, con Marquinhos, con Tita, Fuentes, Edgardo Fuentes, también que participa con nosotros. Y contratamos a algunos otros jugadores como Marco Antonio Ferreira, el Chato Ferreira, también para apuntalar. Vienen jugadores también muy buenos. Viene Adrián Martínez, el grande, que lo conozco desde los 17 años y lo había invitado a diferentes equipos. Entonces ahí fue donde fui amalgamando a muchos jugadores. La gente a lo mejor desconoce muchas cosas de esas. Pues dices, qué suerte haber... No, los conozco de tiempo, los conozco de haberlos trabajado. Y dentro de todo, pues me toca la fortuna que son muy buenos jugadores y yo nada más los... Ahora sí que los exprimo a lo que ellos saben hacer. Llega el primer título y entonces en un torneo largo, porque además es bien distinto ahora, llega el primer título y supongo que llega ya una estabilidad, una certeza, ¿no? De saber que los ciclos se van a cumplir tarde o temprano en el León. ¿Y de ahí? Y de ahí, después del primer título, me quedó otro año más. Y de ahí me invita a trabajar el equipo de tecos. Entonces, los tres años que estuve en León fueron cuarto lugar general, no miento, sexto lugar general, no entramos a Liguilla. Después, cuarto lugar general, somos campeones. Después, segundo lugar general y también no somos campeones. Y de ahí me invitan al siguiente torneo con el equipo de tecos. Y es el momento, dije, bueno, es el momento de empezar a buscarle por otro lado. Entonces, me invitan a hacer el trabajo ese. Finalmente, comenzamos a armar el plantel. Había muchas tomas de decisiones que se tienen que llevar a cabo ahí. Y conjuntamente con la directiva. Y de ahí es donde se empieza a armar un equipo que tenga... Había muchos jugadores jóvenes también porque ahí debutó mucho muchacho. Ese es uno de los equipos que tuvo el factor de que como cinco o seis jugadores eran novatos que fueron campeones, pero que fue un torneo largo. Y que fue un torneo donde fuimos casi de inicio a fin líderes generales. Entonces, fuimos primer lugar general, campeón con el problema ese de que si eres líder general no eres campeón. Sin embargo, aquí se logró el campeonato. Entonces, creo que el primer título del equipo de tecos fue en toda su vida. Siempre llegaba a la Liguilla y la primera fase siempre eran eliminados. Y bueno, de ahí sale la broma o la algarabía posiblemente de parte del ingeniero. Es decir, que nos va a contratar por 20 años. Y yo le contesté, no, pues, no nos arreglamos porque yo quería 25. Ahí fue el problema. Oye, y todo duró mucho la promesa del ingeniero, ¿no? No, yo creo que el comentarlo como lo hizo el ingeniero era de gusto. Es decir, yo lo voy a contratar, no se le acerque a nadie, se va a quedar con nosotros. Y se va a quedar con nosotros 20 años. Esa fue el, ¿cómo se llama? La causa por la cual el ingeniero debe haber comentado todo esto. Y al final de cuentas, duré dos años nada más y salí, ¿no? O sea, como parte a lo mejor de lo que es la vida de nosotros. ¿Y de ahí es Cruz Azul? Me voy a Tigres. Tigres. Me voy a Tigres en el 95. La famosa, ¿qué fue? No fue, sí. Fue en el 95. Cuando ganas descendiendo. Sí, sí, es un equipo que hizo 50 puntos que califica Caliguilla, que es la defensa menos goleada, que es campeón de Copa. Sin embargo, el equipo lo habían dejado hundido prácticamente. Estamos hablando de los puntos de dos. De dos puntos eran 14 puntos de diferencia desde que lo agarramos nosotros. Estamos hablando de siete juegos menos ya. Siete juegos de diferencia para el segundo lugar. El último lugar que era, cuando yo lo agarro, yo estoy hasta acá abajo, con siete partidos, no siete puntos, siete partidos de diferencia, que eran 14 puntos. Entonces, era un abismo lo que había. Y sin embargo, estuvimos a un partido de poder hacer la hazaña. Pero hubo también problemas ahí, que como vas viviendo todo esto y te das cuenta, la importancia de una sola adquisición, un solo jugador, lo que puede significar. O sea, de ahí yo agarro un valor en el sentido de, si no me contratas a un jugador, a lo mejor no participo, porque sé lo que puede significar ya un solo elemento. Y ahí hubo problemas políticos, porque el equipo pertenecía al gobierno, se tiraban con todo en ese entonces, pues el gobierno manejaba la universidad. Entonces, todo ese tipo de situaciones afectaron las tomas de decisiones que se debieron haber llevado a cabo. Y quedamos en ciertos puestos, a lo mejor débiles, para lo que iba a ser la campaña. O sea, se formó un equipo atrás muy bien y nos faltaron los dos elementos que ya al último no quisieron comprarlos. ¿Quiénes eran esos? Los dos al principio, la una era Donizete, que venía de Tecos, y Erick Winalda, que estaba en el Bojum, en Alemania, pero que fue campeón de goleo de la Copa América. Entonces, el costo del jugador lo elevaron, y ya por tal motivo, con los problemas políticos y financieros, lógicamente se vino todo para abajo. Y esos dos jugadores ya no pudieron venir, ¿no? Donizete ya lo habíamos agarrado aquí en el draft. Entonces, pero, pues yo me imagino que las situaciones políticas, económicas, ya no quisieron arriesgarse por las broncas que iban a tener. Y de ahí, Víctor, llegaste a conocer justamente todas las grillas que... O sea, haz de cuenta que no ha cambiado nada, ¿no? Me tocó exactamente toda esa situación. O sea, me tocó toda esa situación, todo ese manipuleo que se tiene, que se ha tenido, y bueno, ahí estás, en medio, y todos tiran de diferente forma. Entonces, lo único que sabes, dices, nada más es encomendarte a Dios, a ver para que los resultados se estén dando y que las cosas vayan. Por un lado, o sea, por desgracia, así es. Y de Cruz Azul, regreso de nuevo a Tecos. De Tecos me vuelvo a ir a León. Y de León vuelvo a Tigres, con aquella famosa participación de Don Isete, ahora sí, con la situación de la firma más famosa de Don Isete y los problemas entre Enrique Borja, Fernández y Toño García, y toda la gente que estaban ahí involucrados, que le hicieron la vida imposible a... Sobre todo era la cabeza de Enrique Borja, y que al final de cuentas fue afectado el equipo de Tigres, ¿no? Y que no se supo defender esa participación donde el equipo andaba maravillosamente bien. Y no habías hecho ningún acto en el camino, seguías trabajando y trabajando y trabajando. Hasta en ese entonces dije, con toda esta situación voy a descansar. Y me quedé un año parado. Quise descansar un año. Yo he tomado tres pausas en mi vida como técnico, pero porque he querido parar. Dije, aquí me paro, tengo opciones, pero ¿sabes qué? Creo que es necesario. Entonces tomé la decisión de quedarme un año afuera. Y de ahí me quedo afuera. Digo, la verdad, espectacular, ¿eh? Porque te recuperas de alguna manera y llegas con muchos deseos de seguir haciendo las cosas. Y pasando el año, me habla Valente Aguirre, que acaba de ascender con el equipo de La Piedad. Entonces, cuando me habla, dije, no, ¿sabes qué, Valente? Es que es tan difícil la situación. El lugar donde está es un problema en la adquisición de jugadores. Entonces, digo, es que le empecé a decir varias cosas. Dice, bueno, lo que me digas hacemos. Dice, pues es que tienes que salirte a trabajar en otro lugar porque la gente no va a querer ir a trabajar ahí. Si queremos contratar algunos elementos que puedan valer la pena, solamente de esta manera. Los jugadores con las familias no van a viajar. Pues, ¿qué sugiere? Pues, si es así, vámonos a Guadalajara. Ahí contratamos un lugar de entrenamiento y vamos a jugar específicamente lo que es a La Piedad. Y dicho y hecho. Así lo hicimos de esa manera. Y contratamos jugadores, la verdad, que mucha gente no esperaba. Jugadores que a lo mejor no tenían una gran participación en el torneo anterior. O sea, trajimos de nuevo a Jaime Ordeales, que había un entendimiento perfecto conmigo y con Valente. Y que sabíamos que íbamos a trabajar de la mano. Contratamos a Almir, un brasileño. Teníamos ya el conocimiento, por ejemplo, de muchos de los elementos que habían trabajado conmigo anteriormente. Trajimos a Rafa Medina, el Tico Rojas, Estaba Manolo Martínez, Joaquín Hernández, Cadena, Huichu García, El Andy Pérez, Madrigal, un Tico que jugaba, estuvo jugando en León. Venía Omar Mojarás, que lo conocía desde León. Cuando habían debutado conmigo el Kikín Fonseca, todos ellos habían debutado conmigo, todos ellos. Y de ahí se hizo este equipo. Y la verdad, fue un equipo fantástico. La verdad, desconocían al equipo la verdad. El primer, cuando yo llegué, fue la fecha 9. Entonces el equipo iba en último lugar. Y estaba Alberto Guerra como técnico. Entonces, a la salida de él, me hago cargo. Y empezamos a trabajar en último lugar general. Y se dan las cosas de alguna manera bien. Empieza a responder el equipo poco a poco. Terminó el último juego. Y en el último juego, le dejamos la estafeta de último lugar al Celaya. En ese torneo. El Celaya estaba, como me recuerdo, estaba Armando González. Estaba Diego La Torre, que venía de Argentina. Traía un, creo, Romano. Hubo un Romano. Traía un buen equipo. Sin embargo, le ganamos y se quedó en el último lugar ese equipo. Y de ahí, a renovar un poquito el equipo. No, a buscar a Almir. Vino a Osvaldo Cuener, un paraguayo. Trajimos al Jerry Strada, que venía de la Liga de Ascenso. Se armó el equipo bien. O sea, y como seguimos trabajando, sacamos a todos los seleccionados, lo sacamos. Como la gente me dice, ¿cómo vas a sacar a los seleccionados? Todos los centroamericanos, todos van para afuera que estén seleccionados. El que sea seleccionado y quiera quedarse con nosotros, tiene que renunciar a su selección. Y me dicen, ¿pero por qué? Digo, es muy sencillo. De los 17 juegos que vamos a participar en este torneo, el calendario que tiene lo que es la CONCACAF, para todos los partidos de eliminación, y con juegos de la Copa de Oro y todas las eliminatorias, nada más van a jugar 8 o 9 juegos. Yo necesito jugadores de 17 jornadas. No puedo prescindir de nadie, porque la situación nuestra es totalmente anormal. Así es que, entiéndanme, la cosa es así. Estaba Iván Hurtado, estaba Fonseca, aquel jugador tico también, Oscar Rojas, el tico también renuncia, y ellos se quedan con nosotros. Entonces de ahí sale, estaba Claudinho, estaba Almir, y de ahí, con el tico Rojas, Juan Quiquín Fonseca como novato, teníamos ahí otros jóvenes, con este muchacho también del Manolo Martínez. Creo que ahí armamos una delantera más o menos competitiva. Y empezó el torneo, y la verdad fuimos el superlíder de la competencia. A la fecha 7, más o menos, fecha 8, ya el equipo ya no descendía, porque los puntos que hacíamos nosotros eran de 3. automáticamente nuestra suma era mayor. Entonces hicimos como, no sé, llevábamos 18 puntos en 5 juegos o en 6 juegos. Entonces prácticamente estábamos liberados ya del descenso. Bueno, y terminamos con 36 puntos todavía. Entrábamos a la liguilla, pero ya ahí fue cuando ya las situaciones, a lo mejor también extracancha, que se manejaban otras cosas por fuera. Dijimos, no, ¿sabes qué? Yo termino aquí y ya me voy. Yo ya no me quedo aquí. No es sano quedarme ahí valente. Ya había vendido el equipo. Y donde empezamos a emigrar muchos de los que estábamos ahí. Algunos otros se quedaron ahí. Y ahí todavía no te imaginabas, Monterrey, tu época adorada faltaba por llegar. Sí, esto fue el 2001. No, de ahí me fui a Puebla, y después de Puebla me fui a Pachuca. Igual más, yo también me tocó de nuevo Claudinho. Y me lo querían quitar. Dije, no, conozco todo lo de Claudinho, pero déjame. Y fuimos campeones ahí. Fuimos campeones, se armó un buen equipo. Se tuvieron cosas como en cualquier torneo. A veces tienen dificultades, pero que al final de cuentas, las dificultades son precisamente para resolverlas, y hacer que todo esto funcione favorablemente. Y de ahí es donde tomo la decisión, después de terminar en el torneo, que fuimos campeones con el equipo de Pachuca, de Pachuca, decido tomar otro tiempo de descanso. Tomé otro año de descanso ahí, la verdad, maravilloso también, pues viene la participación con el equipo de Monterrey. Fueron casi cinco años. ¿Quién te llamó a Monterrey? Fue una cosa muy rara, porque en ese entonces, yo había viajado a León, porque había hablado con Valente Aguirre, y Valente me pedía que me fuera a trabajar con León, en la Liga de Ascenso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, el único equipo que dirigiría en la Liga de Ascenso es León, porque sé que aspira siempre a ser campeón. Y digo, te conozco, y sería el único. Los 20, y es que estamos arreglando, digo, ok, solamente de esta manera, si empecé a hablar, lo hacemos así. Y entonces me fui cuatro días, yo a trabajar allá en León. Estuve lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes, como no se resolvía nada, y parece que se había echado abajo la operación con Valente Aguirre, se lo vendieron a los Batarse. Dije, ¿sabes qué? Yo me voy, yo no puedo quedarme aquí. Yo me regresé el día sábado, un miércoles en la tarde. Me voy a tomar siempre un café al hotel con amigos, al hotel, bueno, Presidente Intercontinental, que era en ese entonces. Y ahí me encuentro al equipo de San Luis, y veo que estaba Adrián Martínez, el portero aquel, grande, me lo encuentro junto con Américo Escatolaro, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo acá? Platicando, normal. Me dice, vente, vénganse a tomar un café. Y entonces se sientan conmigo a tomar un café. Y me platican que son los que están al cargo del equipo de San Luis, que Américo va a ser el técnico del equipo, y que vienen a trabajar un partido contra el equipo de Monterrey, ¡qué padre! ¿Y cómo va el equipo? Ya me contaron todo el equipo, ¿cómo iba a estar? Pues me pasaron toda la información del San Luis. Al día siguiente, por la mañana, me hablan, y me habla Luis Miguel, y me pregunta, oye, Víctor, ¿cómo estás ya? Digo, descansándolo. Acababa de escuchar la noticia de la Volpe, que había salido, y dije, es broma, dije, no es 28 de diciembre, y decía, pues es Día de los Santos Inocentes, ¿no? No, es que salió, no es en serio, sí, salió, queremos platicar contigo, si es que estás libre y te interesa. Digo, sí, 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 si quieres platicar mañana, ¿cómo no? Nos vemos a las 11, y al día siguiente me reuní con ellos, y ahí, este, platicando, de inmediato creo que hubo la situación, de primero, yo quería trabajar, y quería trabajar en casa, en, quiero decir, en casa aquí en Monterrey, porque aquí están mis hijos, mi esposa que acaba de fallecer, mis hijos necesitaban de mí, ¿sabes qué? Mira, lo que me ofrezcas está bien, no hay ningún problema, no voy a pelear por eso, no me interesa, tanto la cuestión salarial, me interesa trabajar aquí, estar con mi familia, y poder hacer algo yo. Y ahí empezamos otra, empezamos otra vez, y, y justo, al día siguiente me dice, mañana jugamos un partido amistoso contra el San Luis, y, ya cuando llego a la cancha, y veo a Adrián, el médico escatolario, y dice, qué bien, o la hiciste, de luego, le digo, cambien toda la estrategia, porque ya la sé toda, no me reía, nos moríamos de risa, ¿no? Porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y bueno, ahí tuvimos el partido amistoso, y el día sábado comenzó el viento, la siguiente semana empezó el torneo, y de ahí, lógicamente aguanté cuatro años, siete meses prácticamente, ¿no? con seis títulos en esos cuatro años, siete meses. Con, eh, esta capacidad que tienes para, eh, meter lo que hace falta, y limpiar, ¿no? Eh, con pinzas como de cirujano, y mantener al Monterrey, mucho más tiempo de lo que pasa en México, con los equipos, en un nivel competitivo, y, sintonía de afina, nada más moviendo lo necesario, y además, déjame decirte, dejándole lana al equipo, y ahí te metes en el corazón de, de la afición de Monterrey, que hasta la fecha sigue diciendo, que vuelva a Bucetich. Sí, gracias a Dios, las cosas se dieron muy bien, la verdad, muchos jugadores jóvenes también, eh, cada elección a lo mejor era bien pensada, todo estaba sujeto en un momento a las características que uno hubiera querido, ¿no? Eh, yo, a tiempo pasado, creo que, eh, si hubiéramos sido más vivos, yo creo que hubiéramos contratado en ese momento, después de haber sido campeón, a lo mejor si fue la segunda o la segunda, el primero o la segunda ocasión, haber contratado a Jefferson Montero, a Jackson Martínez, teniendo a Aldo, teniendo a, a este, a Chupete Suazo, yo nada más me, me pongo a pensar, la delantera que hubiéramos tenido, en ese entonces, era, hubiera sido impresionante, por las características de todos, o sea, todos eran, eh, compaginaban a la perfección, eso es algo que a lo mejor la gente debe entender, no es contratar por contratar, sino es decir, que la característica, se adapte perfectamente bien, a la de, otro compañero, que también, se hagan, se hagan lucir, que brillen los dos, que, uno esté puliendo al otro, y el otro también esté respondiendo, de la misma manera, como lo hizo Aldo, con Humberto Suazo, Aldo y Humberto, fueron una combinación, donde uno soportaba, sabía picar, y se la ponía, cuando tenía que ponerla, y el otro se la, lo filtraba, cuando hacía un movimiento, creo que había, esa, esa, esa forma, de entenderse a la perfección, que por eso, dieron resultados, y si tú le diste cuenta, el, el, el equipo, cómo funcionaba a su alrededor, con un Eric Cardoso, por izquierda, con un Santana, que ingresaba, que daba resultados, por derecha, por el centro, que, Chelito Delgado, que Osvaldito, que Luis Pérez, junto con, con este, Walter Ellovi, y Zavala, pudieran dar el resultado, creo que eso fue, lo que hizo, que el equipo, se entendiera, que jugaba, con una misma idea, creo que eso nos permitió, a lo mejor, mantenernos siempre, en esa línea, competitiva, con ese deseo de ganar. Y cuando, yo creo que vas a regresar, ¿no crees que vas a regresar, tú en algún momento, a Monterrey, a Norayal? No lo sé, la verdad, no, no me he puesto a pensar eso, siempre me han preguntado, y siempre he comentado, pues, lógicamente, aquí estoy, aquí vivo, aquí sé que la gente, me acepta bien, no sé, en qué forma, podría regresar, va a haber, va a depender, mucho, o sea, porque, son momentos, son tiempos, que a lo mejor, deben de embonar, para que todo pueda funcionar, como uno quiere. Bueno, y entonces, Monterrey, y los éxitos, etcétera, y vas a Querétaro, y en Querétaro, también la aprendes. Sí, afortunadamente, sí, ese es, ese es un, un caso raro, ¿no? porque, realmente, el equipo, estaba muy mal estructurado, muy mal estructurado, o sea, veníamos, bueno, digo, teníamos un solo centro lantero, o sea, los demás, no existía el centro, el segundo centro lantero no había, estaban a más Tito Villa, y, párale de contar, entonces, dice, bueno, si se lesiona a Tito Villa, ¿quién juega? Entonces, ahí es donde, se comienza a trabajar, para buscar alternativas, o sea, y ahí, jugaba Sepúlveda, que era un volante extremo, Camilo no estaba, porque Camilo, estaba lesionado, eh, jugaba a veces un Rubio, Pato Rubio, que venía de Chile, y, pero había jugado en otras posiciones, pero lo vendieron como centro lantero, y ahí, pues digo, realmente, eh, no teníamos un equipo, donde puedas estar agarrando, elementos, y este me va a dar un resultado, entonces, ese es, a veces, cuando no tienes todas las herramientas, y no te has tenido tampoco el tiempo, para poder, estructurar algo, ahí es donde se dificulta, pero sin embargo, llegamos a una final, llegamos allí, acuérdate del problema que tuvimos, en Pachuca, donde Ronaldinho se sale, Ronaldinho, queriendo jugar centro lantero, pero, pues no se mueve, no corre, entonces, se tiene que armar, un esquema, donde todos tengan que jugar, correr, y llegar adelante, rematar, porque, este se va a salir de la zona, y si lo metes atrás, entonces, vas a abrir un espacio tremendo, donde no va a haber quien marque, ahí, son los factores, que a lo mejor intervienen ahí, y que tienes que ponerlos, a los jugadores, en los diferentes puestos, y hacer, que los compañeros, se sacrifiquen, precisamente, por otros compañeros, hasta armar un equipo, en donde todo, dependa, no dependa de todo un equipo, no dependa de una persona. Sí, el glamour de Ronald Niño, pero todo lo que implicaba, tener que encontrarle un sitio, para que mediáticamente, pues, la organización pudiera, rentabilizar eso, pero, obviamente, lo que no se sabe, es lo que, lo que implicaba para ti. Víctor, se nos ha ido una hora, rapidísimo, muchísimas gracias, por tu tiempo, gracias por recordarnos, esta historia de éxito, por hacer escala, en cada uno de tus, grandes grupos, y bueno, lo que yo quería aquí, sintetizar en esta entrevista, que va a quedar para la posteridad, es, que no hay éxito, sencillo, inmediato, estás hablando de 30 años de logros, pero, obviamente, de una plataforma de preparación, que hoy, si nos ve alguno, que quiera ser técnico, se va a dar cuenta, que, antes de llegar, a donde están los reflectores, hay, pico y pala, y pegarle la piedra, que está bastante dura, muchísimas gracias, mi cariño, y mi respeto, Víctor, en el camino andamos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, te agradezco mucho, la oportunidad, a lo mejor, de contar algunos detallitos, que han pasado en nuestras vidas, y que si no ha sido fácil, porque, es, es, es duro, es duro el andar en el fútbol, como lo mencioné hace momentos, el vivir mes por mes, no es nada sencillo, con familia, y que la gente debe de prepararse también, o sea, no es cuestión nada más decir, soy jugador, quiero decir, ya con eso tengo todo hecho, hay muchas cosas que aprender, hoy día, estamos aprendiendo, lo que es manejar un COVID, una situación distinta, no mal a la que nunca la habíamos manejado, ningún técnico, ni ningún preparador físico, entonces, tenemos que adaptarnos, a esos cambios, que se nos van dando, a través del tiempo, te agradezco muchísimo, y te mando un fuerte abrazo. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo, cambio y fuera camaradas, y para la campanita, vamos a ver,